Música Chicos, ¿cómo estamos? Nueva cápsula de la Corporación de Deportes de Talcahuano. Profesor Andrés Sánchez, profesor Juan Pablo Aguilera, quien les habla. Los profesores de tenis de la comuna, los cuales les traemos cápsulas para que ustedes puedan practicar en sus casas. La cápsula de hoy día, en especial, vamos a necesitar un muro de cemento, de concreto, de madera, el que ustedes tengan en el patio de la casa. Si no, tratar de buscar un espacio que esté más o menos solito y que tenga una muralla. ¿Ya? Vamos a ocupar, en el caso de que estés en un recinto cerrado, un globo. ¿Ya? En el caso de que puedas estar en un recinto abierto, una pelota de tenis. ¿Ya? Cualquiera de las dos va a servir. Voy a hacerlo con raqueta y sin raqueta, para los que tengan y para los que no tengan. ¿Vale? Súper fácil. Vamos con la mano, ustedes elijan, o sea, que el niño elija, que elija la mano izquierda, la mano derecha, la mano que él quiera. Vamos a ejecutar contra la muralla y que la pelota o el globo no caiga. ¿Ya? Se ve bien la cámara, ¿cierto? Me enfoca bien. Entonces, muy cerca del muro voy. Una, 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 una. Siempre con una mano, que no se me caiga. Profesor, denme una serie de repeticiones, díganme un número. Uno, diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Ok? Que siempre esté seguidito. Después cambio, a la mano izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. El objetivo, que no caiga el globo. ¿Quedamos claros? Profe, ahora usted con la pelotita. Lo mismo, lo mismo. Acá podemos alejar un poquito más, pero que no caiga. Vamos, profe. Diez repeticiones igual. No, no, tené con la mano cerrada más, porque si no se le va a hacer muy difícil. La toma y la lanza. Muy bien. Puede ser más abajo, puede ser más arriba. Y diez. Si vamos viendo que para el niño es muy fácil, podemos ubicarlo más atrás. Un poquito más atrás. Le damos ubicación más atrás. Dale con la mano izquierda ahora. Mano izquierda, profe. Mano izquierda. Mano izquierda. Vamos, tiene que tomarla. Ven que ahí la distancia ya se le hizo un poquito más complejo. Profe, para un poquito. Si queremos aumentarle la complejidad, con un bote. O sea, siempre tiene que dar un bote. ¿Ya? Dele, profe. Bote, la toma. Muy bien. Bote, la toma. Excelente. Bote, la toma. Mucho más complejo aún. Profe, tiene que dar un bote en el piso, en la muralla, en el piso y la toma. Con la mano derecha puede hacerlo si quiere. Muy bien. Excelente. Tiene que ser más rápido, un poquitito más rápido. Eso. ¿Ven? Ahí casi se tupió ya el profe. Esto es súper bueno para que el niño vaya entendiendo la apreciación de distancia. ¿Dónde va a caer la pelota? Entonces estar siempre atento al movimiento. Paramos ahí. Tomamos raqueta los que tengan. Y el mismo cuento. Empezamos con el globo cerquita. Una. Pego. Dos. Pego. Tres. Pego. Cuatro. Pego. Cinco. Pego. Seis. ¿Ok? Y después, si ya pasé el tema del globo, voy con la raqueta, profe. Raqueta y contra la muralla. Primero que no caiga. Dele de cerquita. Bote. No puede caer. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora con un bote. Con un bote. Entonces la pelota da un bote y le pego. Súper similar al tenis. Súper similar. Procuren de que ojalá el brazo siempre esté estiradito. ¿Ya? Que no le pegue así a la pelota. Sino que bien estirado hacia adelante. ¿Ya? Para ir ya trabajando un poquito las nociones. Mano izquierda ahora, profesor. Entonces con esto vamos a ir entendiendo también. Qué lado va a ser más fuerte para él. Qué lado va a ser un poquito más complicado. Puede ir aumentando la distancia. Si mi niño es más grande. Mi niño o niña que quiera practicar. Tiene más edad. También para los niños con pelo como decimos nosotros. Para los niños ahí barbones. Igual pueden practicarlo. La idea es que siempre el bote sea continuo contra la muralla. ¿Ya? Estamos. Profesor. Ocupen esta cápsula. ¿Ya? Traten de buscar una malla. Traten de buscar una muralla. Traten de buscar algo donde ustedes puedan empezar a hacer esta noción básica del tenis. Que se llama paleteo de fondo o paletear. ¿Ya? El paleteo es súper importante porque es lo que nos va a permitir jugar contra el rival. ¿Ya? Profesor Andrés, profesor Juan Pablo se despiden. Un abrazo grande. Y recuerden seguir revisando esta y otras cápsulas a través de la Corporación de Deportes en su canal de YouTube. Abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.